Ya se ha terminado el mundial y Argentina es el campeón del mundo. Pero dentro de su equipo, Argentina tiene a un personaje muy fashionista, muy icónico, que sin duda alguna muchos hemos seguido muchos de sus peinados, sus looks y sus estilos. Y obviamente, ya sabes de quién te estoy hablando, de Lionel Messi. Así que en esta amada sección de Reaccionando al Cabello de Lionel Messi, vamos a ver todos los cambios que ha tenido o por lo menos los looks más icónicos, más memorables que él ha tenido. Porque recordemos que él también ha tenido el cabello largo en alguna ocasión. Así que vamos a ver sus fotografías y reaccionar a ellas. Comencemos con esta fotografía. Sinceramente, no soy muy seguidor del fútbol. Por lo tanto, si por ahí ven algún desorden en las fotos, no sé cuál fue primero. Obviamente en algunas se va a notar la edad o el rostro. Pero en cuestión de looks y peinados, no sé cuál va primero. No están en orden. Van a aparecer fotografías ahí como que de cuando tenía 25, cuando tenía 30, cuando tenía varios años. Así que vamos solamente a reaccionar a esta lista de fotografías que tengo aquí. Pero esta primera fotografía, por ejemplo, vemos a un Lionel Messi con una barba completa, el cabello corto de los lados y el cabello un poco largo o bastantito largo en la parte de arriba, con las puntas o de medios a puntas pareciera que tiene el cabello decolorado. Me gusta, creo que es un look que le queda hasta cierto punto. Va un poco el decolorado. Obviamente no es el mismo color de su barba, pero podemos ver que los tonos de su cabello son un poco rojizos, rubios, por así decirlo. Lo que podríamos tener una idea de que su cabello también es más o menos el mismo tono de color. Creo que se ve bien en él. El no es un look que yo diría o recomendaría que todo el mundo lo estén utilizando. El peinado no me gusta mucho, tengo que decirlo. Sí creo que me agrada la parte de la bicolor, tanto el decolorado como la parte oscura de abajo. Sí me gusta en él por su tono de piel, por su tono de la barba y porque al final de cuentas, bueno, es un futbolista y sabemos que muchas veces las figuras públicas tienen que llamar la atención de alguna forma y el cabello, bueno, es algo muy característico de muchos jugadores de fútbol. Pero creo que no es mi look favorito, no es un look que diría yo, vayan a hacerlo y repítanlo, pero creo que se ve bien, creo que pues está bien. Vean por ejemplo este look, este peinado muy, muy diferente al que vimos anterior. Aquí vemos su cabello medianamente corto en los lados, un corto también medio en la parte superior, pero lleva un quiff, tiene algo de volumen en la parte de arriba. Me gusta mucho cómo queda este corte con su tipo de rostro. Me gusta mucho cómo complementa también el corte con su barba. Vemos que también se ve un look mucho más limpio, más sofisticado. Baronil, me hace que se ve mucho, mucho mejor con este look, tanto en el corte como el color del cabello, como la barba, absolutamente todo. Creo que me gusta muchísimo más, es un look muy fresco, que hasta ahorita es mi favorito de entre los dos. Ahora vemos el corte de manguito chupado, como muchos los conocemos aquí en México, donde está todo el cabello hacia enfrente y la punta está así levantada. Esta fotografía se ve obvio que es de cuando era mucho más joven de lo que está ahorita. Creo que se ve hasta en la calidad de la fotografía como baja y como se ve diferente. Me gusta mucho también este look en él. Obviamente no es un look que yo diría o le recomendaría que lo utilizara ahorita por cuestión de que ya está, ya, ya. Eso es como un look de joven, muy, muy juvenil. Y además que es un look y peinado algo pasado de moda. Ya no está mi tendencia esos tipos de peinados. Pero siento que sí quedó con su tipo de rostro. A parte, él no es un rostro tan ovalado. Lo pareciera que es ovalado, pero no, por lo que le favorece muchísimo en que no se vea tan alargada su rostro. Me gusta. Es un look también muy limpio. Es un look muy, muy juvenil también, siento yo. Y vemos también, por ejemplo, aquí un cambio en su barba. Aquí no tiene la barba completa, que creo yo que me gusta mucho con el peinado, que en esta ocasión no lleve la barba porque regresamos a que es un look muy juvenil. Por lo tanto, la barba desentonaría ahí un poco. Vemos aquí un look un poco medio largo. Es un look muy ochentero, podríamos decirlo. También tiene un medio, un medio mullet, un medio mullet. Vemos aquí en la parte de atrás como su cabello sale un poquito. La parte de enfrente lleva el flequillo. Él es argentino y los argentinos suelen llevar el cabello largo en muchos momentos de su juventud, de su adolescencia. Es un look característico también de Argentina y me gusta cómo lo lleva él. No es mi cabello largo o semilargo favorito en él, pero creo que sí lo lleva bien para la época en la que fue tomada esta fotografía. Aquí vemos otra fotografía de él. Él pareciera un look muy similar a uno de los que tuvimos antes, pero ahora acompañado con la barba. O sea, pareciera como ese look de manguito chupado, pero llevado un poco no tan de pico en la parte frontal, sino que un corte un poco más recto y también algo de texturizado en la parte superior. La parte de los lados las lleva corto, cortado a máquina y la barba sigue siendo un accesorio porque al final la cuentas, la barba es un accesorio que me gusta muchísimo porque ayuda a darle simetría a su rostro y equilibrio con su corte de cabello. Así que me gusta cómo se le ve. No es mi look favorito, sigo manteniéndome que uno de los anteriores, el segundo, era mi look favorito hasta la fecha. Esta otra fotografía es de Messi. Ahora sí que yo creo que cuando estaba en sus 20s, tiene el cabello medianamente largo. No lo tiene completamente largo, pero sí mucho más largo que las fotografías cuando tenía aquí el mullet. Pero me gusta, sinceramente creo que también este es mi segundo look favorito en Messi. De hecho, así es como yo lo recordaba cuando lo veía cuando yo era adolescente. Este es uno de los looks que yo recuerdo del cabello medio largo, el cabello medio larguito. De hecho, creo que lo tuvo un poco más largo, según yo recuerdo. Un poco más de casquito. Aquí tiene el casquito a medias, pero según yo, tuvo más de casquito su cabello. Me gusta cómo se le ve. Me gusta cómo le da asimetría también a su rostro. Tiene ahí una barbita como de tres días solamente. Pero sin duda alguna, creo que sí es un look que le favorece y le ayuda muchísimo al rostro de Messi. Y también, pues, me gusta cómo se le ve este cabello medio largo. Y es mi segundo look favorito. Pues, ahora sí que con cabello largo creo que se ve muy bien también. Aquí vemos otro corte de cabello. Sigue teniendo la barba. Es muy similar también este corte a uno de los que vimos anterior. No sé si fue por las mismas épocas, pero según esta página de internet, no. Pero, sinceramente, no me gusta. No me gusta el corte. No me gusta lo que le hicieron en la cabeza. Pareciera solamente una escoba. Perdón, Messi. Pero en esta fotografía sí parece que fue una escoba. Y que llevas los pelos hacia arriba, el cabello hacia arriba. Pero, pues, parece pelos de escoba en esta parte. No me gusta cómo se te ve la barba, sí, muy limpia, muy bien. La parte de los lados también se te ve bien. Pero la parte de arriba no me gusta. No me convence. No. No. Creo que ya con esta fotografía estoy empezando a entender un poco más el cabello de Messi. El cabello de Messi, por ejemplo, es ese cabello lacio que necesita o estar muy, muy corto o necesita estar medianamente largo o largo. ¿Por qué? Porque si tenemos el cabello lacio como el que cuando lo cortamos y empieza a crecer, empieza a crecer como pasto todo. Como vimos en la fotografía anterior que yo dije, ay, parece pelos de escoba. Es porque no está en el largo adecuado. Aquí vemos el cabello de Messi un poco más largo, lo que ayuda a darle mayor movimiento y control a su cabello. Vemos también la imagen, se ve mucho más limpio su rostro. El cabello de los lados sigue estando corto muy bien y la parte de arriba está medianamente largo, lo que ayuda a que tenga control sobre su cabello y tenga un mejor peinado y, por lo tanto, de una mejor estructura a su rostro en conjunto con la barba. Entonces, sí creo que le va mejor los peinados con cabello medio largo o largo por el tipo de cabello que tiene. Vean aquí, este es otro ejemplo de otro peinado y aquí este corte de cabello de Messi está en esa línea muy delgada de lo que les acabo de comentar. O Messi lleva el cabello o muy corto o lleva el cabello medianamente largo o largo. No puede haber un intermedio como lo vimos en la fotografía que les dije que parecía pelos de escoba. Aquí, por ejemplo, sí vemos que lo lleva, les digo que está en esa línea muy delgadita. Aquí vemos que Messi lleva el cabello corto, pero casi está muy larguito, o sea, casi está una puntita así de largo para que se empiece a ver mal y empiece a verse como los pelos de escoba. Vemos como la parte de atrás está un poco también los pelillos ahí paradillo, pero sí se ve bien, es un look que al final de cuentas lo hace ver limpio. Regresemos a ese punto. Él, por su tipo de cabello, o utiliza el corte corto o utiliza el corte medio largo a largo por su tipo de cabello que es muy lacio, rebelde. Parece que es cabello delgado también, entonces eso puede complicar muchísimo más las cosas. Pero este look, este corte, este peinado, sí me gusta, sí lo hace ver limpio en conjunto también con la barba. Me gusta cómo ha adaptado la barba a su imagen, a su corte de cabello y la parte de los lados, sí, bien cortos. Vean esta otra fotografía. Regresamos a el mismo tema. Me gusta el look, me gusta cómo se ve su cabello, me gusta porque tiene el cabello en la parte de arriba medianamente largo y la parte de los lados también lo lleva. Hay un estilo medianamente largo, no lo tiene tan corto a máquina como lo hemos visto en otras fotografías, sino que sí supo adaptarlo. Además que es el copetillo que lleva aquí, el flequillo que lleva, también me gusta cómo lo supo adaptar. Lo único como observación en esta fotografía es la barba o mejor dicho, en específico, el bigote. Yo creo que le limpiaría un poquito, unos cuantos milímetros, un milímetro aquí quizás, porque pareciera que no tiene ni siquiera boca. Le está tapando mucho el labio superior, solamente una limpiecita en la parte superior de su labio y del bigote aquí para que se pueda ver un poco más la boca y no pareciera que no tiene boca. De ahí en fuera, el look me gusta, me gusta cómo se ve su cabello, se ve bien, se ve sano y además que pareciera que está jugando y el cabello on point. O sea, no se le mueve nada. Sí tiene unos cuantos pelillos, pero es parte del movimiento, pero me gusta cómo se le ve. Pues bueno, esas son todas las fotografías que voy a reaccionar el día de hoy a Messi. Fueron los looks como más icónicos o los looks que más recordamos. Yo, por ejemplo, recordaba muchísimo su cabello medio largo. Es como yo en mi cabeza tengo a Messi. ¿Qué podemos aprender el día de hoy de Messi? Es una, cuando tienes el tipo de cabello de Messi que es lacio, parece que es delgado y que es medio rebelde al parecer. Lo mejor que puedes hacer es tener tu cabello o muy corto o llevarlo medio largo a largo. No te quedes entre ese medio de cada uno. Quiero tener hoy un poquito ahí como que larguillo, pero no tan largo, pero tampoco tan corto. No te quedes en ese entremedio porque si te quedas ahí, tu cabello va a ser difícil de peinar, difícil de controlar. Tu cabello siempre va a estar parado, va a parecer pelos de escoba, va a parecer como si fueras ese pasto cuando recién lo podan y después va creciendo y estás por todos lados así sin ningún control. Creo que lo mejor es o corto o medianamente largo. Así que esas son las dos opciones que tendías. Obviamente dentro de estas dos características existen muchísimos estilos de peinados y cortes que te puedes hacer. Solamente es cuestión de adaptarlos a ti, a tu tipo de rostro. Otra cosa que también podemos ver es cómo la barba influye mucho en la estructura facial porque el rostro de Messi se ve diferente cuando tiene barba a cuando no tiene barba. Además, supo integrar su barba muchísimo a su corte de cabello para que fuera una uniformidad y no fuera una parte diferente una del otro. Donde se ve como un estilo en la barba y el corte de cabello en otro, sino que todo fue bien mezclado. Y me gusta muchísimo cómo ha mantenido su barba y cómo se mantiene una imagen limpia. En todas las fotografías que yo vi siempre era un Messi, aunque irónicamente en inglés Messi es sucio, pero un Messi muy limpio. Me gustan y me han gustado los looks. Como les digo, el segundo corte que vimos fue mi favorito de todos. Y el cabello medianamente largo. Creo que son los mejores looks que Messi ha tenido desde mi punto de vista. Quiero saber cuáles son tus mejores looks según tú, los que ha tenido Messi. Déjame acá abajo en los comentarios cuál de estas 10 fotografías que te acabo de mostrar son tus favoritas. O si tú tienes alguna otra. Bueno, ahí coméntanos que en el año tal, cuando jugó contra tal, tenía un corte tal, 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 tal. Creo que ahí podríamos llenar los comentarios. Y yo así poder saber y quizás hacerles una segunda parte de los mejores looks o de los looks que ha tenido Messi. Y saber mi opinión, mis consejos, pero esto es lo que les puedo decir por si ustedes tienen acaso el mismo cabello de Messi o el mismo tipo de cabello. No van a tener el mismo cabello. Ya sabes muchachos que si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte. Acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Además, no olvides seguirme en Instagram porque ahí es donde yo te estoy viendo, checando y en TikTok estoy reaccionando a tu cabello. Así que ya sabes que si tú quieres que yo reaccione a una de tus fotografías o de tus videos, utiliza el hashtag peinado muchachón o el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías y videos para yo estar viendo, reaccionando en uno de mis próximos videos o en mi TikTok, que es ahí donde también estoy reaccionando. No olvides dejarme acá abajo en los comentarios cuál fue tu look favorito de Messi. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Chau.